Muchas gracias amigos por el pase, que tengan muy buenos días en estudio y muy buenos días en cada uno de sus hogares, amigos televidentes también. Hoy inició el paro programado por el Poder Judicial y bueno, varios trabajadores de esta institución se encuentran acatando el paro. Acá en el distrito de Trujillo son alrededor de 300 a 600 personas que no han podido ingresar a su lugar de trabajo, ya sea aquí en Atacha Alta como en Bolívar. Justamente nos encontramos con el doctor Díaz Santi Esteban, el es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Vamos a hablar acerca de los detalles, acerca de lo que motivó a tener que acatar este paro. Bueno, muy buenos días a todos. Primero para informar que esto no es un paro, es una huelga nacional indefinida que ha sido tomado el acuerdo por acuerdo de delegados a nivel nacional el día 6 y 7 de marzo. Esto ya se ha venido programando con anticipación, se ha tratado de guardar todos los procedimientos administrativos legales respectivos para efectos de no caer en algún tipo de irregularidad. Segundo, este es nuestro primer día de huelga indefinida. Han paralizado labores todos los trabajadores de la sede de Natacha, de la sede de Bolívar y de distritos que conforman parte de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, como La Esperanza, tenemos Virú, Chocope, Ascope, Chepén, San Pedro de Yoc, con quienes estamos en una coordinación directa para efectos de que el paro sea contundente.